¡Hola a todos! Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura Noe en YouTube. El día de hoy vamos a jugar un nuevo juego Disney. Bueno, en realidad no es tan nuevo porque salió hace bastante, incluso antes había salido también. Estoy hablando de Disney Speedstorm. Es un juego de carreras con personajes Disney. Las pistas son de Disney, la música es de Disney, es todo Disney. Bueno, para hacerles el resumen, el año pasado este juego estuvo como en una fase beta en la que podíamos jugarlo gratis para testearlo, probarlo, avisar de errores y esas cosas. Estuvo por un mes, no me acuerdo mucho cuánto tiempo fue, pero acá en el canal lo jugamos una vez. Después de que terminó esa fase beta del juego, como para probarlo solo por un tiempo, lo sacaron y este año volvió a estar disponible, pero en una versión paga. Lo podemos jugar comprando el acceso anticipado a través de distintos paquetes de fundadores. Igual que Disney Dream Live Valley, vieron cómo funciona eso. Pero, al igual también que ese juego, está anunciado que más adelante va a salir gratis. O sea, va a estar disponible para todos. El problema es que no sabemos cuándo, entonces por ahora nos queda jugar solamente de esta forma con el acceso anticipado que es pago. Otro dato no menor es que el juego no está disponible para teléfonos celulares, o sea, ni para iOS ni para Android. Solamente está para PC y para todas las consolas, incluyendo PS5, Xbox, Switch, todo eso. Pero no va a estar para teléfonos. Yo en este momento lo estoy jugando en mi computadora, en mi PC, y para eso podemos comprarlo a través de distintas plataformas de juegos, como por ejemplo Steam, Epic Games o Microsoft Store. Les hago un poquito un resumen de qué va el juego según lo que dice acá en Steam. Se los leo por si ustedes no vieron el video del año pasado en que comenzamos a jugarlo y ahí explicamos todo, ¿no? Dice, te damos la bienvenida a la fase de acceso anticipado de Disney Speedstorm. Adéntrate en el mejor juego de carreras en circuitos de alta velocidad inspirados en los mundos de Disney y Pixar. Domina las habilidades únicas de cada personaje en la pista y hazte con las victorias en estas carreras emocionantes. Eso es como un pantallazo muy general de lo que va el juego, porque después también habla un montón sobre las pistas inspiradas en Disney, Pixar, los personajes, las opciones que tenemos para los modos de juego, competir con otros, modo historia, todo eso que ahora lo vamos a ver. Y después personalizar también todo lo que tiene que ver con el auto, los personajes y de todo. Y además de todo esto, por supuesto que el juego va a tener actualizaciones, al igual que Disney y Dreamlight Valley. Hago la comparación porque justamente los dos juegos son de Gameloft y es como que están haciendo muy similar todo el estilo de contenido y de lo que va saliendo, temporada, eventos y esas cosas, ¿no? Y ya hay fecha para la temporada 2 de Disney Speedstorm, que es el próximo 13 de junio. O sea, yo estoy sí un poco atrasada porque ni siquiera arranqué a jugar, pero me voy a poner al día, así después puedo arrancar a jugar la segunda temporada y estar un poco más avanzada, ¿no? Además que ya anunciaron cuáles son los nuevos pilotos que va a haber en esta nueva temporada, que son personajes de Toy Story como Woody, Buzz, Jessie y Boopip, pero también va a haber otros pilotos extra que seguramente son en eventos por tiempo limitado, que son Mickey en su versión Steamboat Willie y también Pete, o sea, esos que están vestidos de blanco y negro de los cortos viejos de Mickey, ¿no? Bueno, acá estoy en la pantalla principal del juego. Yo hasta ahora lo único que hice fue canjear las recompensas gratis que te venían con la compra del paquete fundador, ¿no? Y, bueno, hay un montón de cosas. Vamos a ir viéndolo de a poquito. Vamos directo al botón jugar a ver qué es lo que dice. Bueno, tenemos algunos que están como bloqueados, ¿no? Este dice tour de temporada, pero está bloqueado y se avanza en el circuito de inicio, o sea, este que está acá activado. Después tenemos multijugador clasificatorio, multijugador regulado, eventos limitados, esos son los que están bloqueados. Pero en este momento podría jugar el circuito de inicio, juego libre local o pista privada. Voy a arrancar con el circuito de inicio. Pero antes de eso vamos a pasar a alguna otra zona del menú, por ejemplo, acá donde dice colecciones. Entre colecciones y jugar está el botón que dice pase dorado. Eso yo todavía, no sé si no lo tengo activado, ya lo vamos a ver ahora cómo se desbloquea esa parte. Pero en colecciones podemos ver los diferentes grupos que hay, de colecciones justamente, ¿no? Que están como agrupados en diferentes historias de Disney, diferentes películas. Por ejemplo, hay, dice que tengo dos de ocho colecciones en este momento, como algún personaje por lo menos, ¿no? De esa colección. Y empieza acá con Mickey y amigos. Tengo dos de catorce. Pero dos de catorce, esto es como engañoso, porque ahora entré y no es que hay catorce personajes de Mickey y amigos. En realidad en este momento solo hay tres. Pero el resto de lo que dice, ven acá, dice pilotos dos de tres. Pero lo demás, para llegar a catorce, que es el número que estaba afuera, es acá en equipo, que dice cero de once. Por lo que yo estuve leyendo en internet, este equipo que aparece acá, en realidad son fichas que se las podemos agregar a nuestros pilotos. Parece que se pueden colocar hasta cuatro por piloto. Y eso hace que el piloto mejore algunos atributos que tiene, algunas características, ¿no? Es como para mejorarlo. Me parece súper interesante esto de que tocas a algún personaje y te dice, el caballo Horacio. Bueno, para desbloquearlo dice que precisas cinco de esta afichita violeta, que creo que son fragmentos. Ahora vamos a seguir analizando. Dice equipo bloqueado. Pero me gusta que aclara quién es, de dónde sale. Dice, apareció por primera vez en Mickey y el Arado, en 1929. O sea, en algún corto de Mickey, ¿no? Eso está bueno. Porque además dan a conocer personajes que tal vez no son tan, tan famosos, sino que son medios extraños en el mundo Disney. Porque son muy viejos, muy antiguos, de cortos que ni siquiera están disponibles, no sé, en Disney+. Que a veces no entiendo. Porque los cortos de Mickey, por ejemplo, ancestrales, hay tipo tres. No sé, para mí tendría que estar toda la colección. Pero bueno, volvemos al tema. Siguiendo acá en esta pantalla, dice, consigue este miembro de equipo. Y me lleva a esta opción que dice, más fragmentos. Y por ejemplo, acá dice, información de fragmento de equipo. Los fragmentos de equipo se usan para desbloquear y subir de estrellas a los miembros del equipo. Cuantas más estrellas tengan, mejores bonus darán los miembros del equipo, ¿no? Dice, como que para conseguirlo, ¿no? Dice, tienda, caja universal. Visita la tienda y echa un vistazo a los objetos especiales en oferta. Y estate atento a los objetos exclusivos. Como que en este momento me manda a la tienda para poder conseguir estas fichas, ¿no? No me quiero meter mucho en la tienda todavía. Así que después, más adelante, vamos a volver a entrar. Pero estoy de nuevo en el equipo. Quiero apretar acá donde dice ver bonus. Y por ejemplo, te muestra que Pluto, bueno, todo esto es los bonus que tiene para agregarle a nuestros pilotos que son de este equipo. O sea, solamente a Mickey, a Donald o a Goofy. Y así podemos ir investigando cada una de estas fichas. Le hacemos clic nomás, por ejemplo, acá, Chippy Shop, ver bonus. Y ahí está toda la explicación. Quiero hacer igual un repaso así general por todos los personajes que aparecen acá. Para ver cuáles son. Acá el caballo gracio, ya lo vimos. Morty and Ferdy. Tenemos Gus Ganso. Pedro. Este es el de saludos amigos. La vaca Clarabel. Por acá tenemos a José Carioca y Panchito. Muy conocidos. Gilbert Goof. Los fantasmas solitarios, de esto lo vimos. Y acá Wilbur también. Bien, volvemos a los pilotos. Vamos a entrar acá a uno de ellos también para ver un poquito. Dice también para conseguir más fragmentos. Acá dice que está en nivel 1. Editar piloto. A ver qué opciones tenemos. Por ejemplo, acá estoy en la pestaña que dice mejorar. Dice veloz. Mickey Mouse. 0 de 20 para subir estrella. Acá podemos elegir más fragmentos. Y por acá tenemos a la derecha los atributos de piloto. Dice velocidad máxima. 1.642. Está toda la información de cada piloto. Dice aceleración, manejo, turbo, combate. ¿Qué más? Dice consigue piezas de mejora para mejorar a tus pilotos. Conseguir pieza. A ver a dónde me lleva. Oh, hay un montón de cosas. O sea, también jugando vamos consiguiendo cosas para mejorar. Después tenemos acá arriba el botón equipo. Ah, esto es lo que les hablaba recién. Nosotros no tenemos ninguna de estas fichas todavía como para agregar acá. Así que, bueno, no le podemos subir ningún atributo a Mickey por ahora. Después tenemos la opción personalizar. Esto se pone bueno. Tenemos el traje. Que en este momento tenemos este que dice que es el estándar. Después, bueno, estos otros están bloqueados. Dice maestro de la mecánica. Uy, no, me muero. Miren lo que es este violeta. Celebración de Iridescent. Es por el segundo aniversario. Iridescent. ¿Cómo yo no sabía que estaba esto acá? Ay, miren, este lo tengo desbloqueado. Miembro fundador. Este traje me lo dieron como parte del paquete fundador que yo compré. Por eso ya lo tenemos. Este otro está bloqueado. Dice líder de la banda. Y este dice un verdadero clásico. Bueno, después tenemos animación al ganar. Miren. Bueno, están también todas bloqueadas, ¿no? Dice madre mía. Y haces animación. Paz. Ah, sepa, Mika. Y cuando gana. Y ovación final. Es tipo un bailecito, ¿no? Pasamos al kart. Bueno, acá también. Este es como que el auto que voy a manejar. El que viene como por defecto, tal vez. Vamos a carrocería. Ahí está. Negro clásico. Y acá tenemos los colores para cambiar. Que la mayoría también están bloqueados. Igual está bueno que le podemos ir haciendo clic y nos muestra esta previsualización de cómo se ve. Aunque no lo tenga desbloqueado, ¿no? Este azul sí, porque dice edición de fundador. También vino junto con el paquete de fundador. Y, bueno, todos estos están bloqueados. Voy para atrás. Entramos a alerones. Porque tiene distintas secciones también el auto para modificarlo. Y, bueno, en este momento no tengo ninguno. Pero si no, se le puede poner este o este. Hay dos opciones. Y también está acá la opción de colores. Pero tampoco está en este momento para mí. Después tenemos ruedas. Ay, miren esas ruedas estándar. Es la que tengo. Después está esta. Y esta es tercera. Y también está colores. Y, por último, dice matrículas. En este momento dice Disney Speedstorm. Pero tenemos acá cuatro más. ¡No! ¡Hot Dog! Este episodio va a estar muy histórico. ¡Hot Dog! Fue la primera palabra, frase que dijo Mickey. Oración. Así dijo Hot Dog. Con la voz de Walt, por supuesto. Y esto, Pele Crazy. Bueno, no lo dice, pero es Plain Crazy. Este sí. Es el primer capítulo, no. El primer corto que salió de Mickey. Vamos a habilidades. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, justamente eso dice en este momento. Tengo una estrellita sola. Y dice que tengo una habilidad única. Dice Explorador Pod 1. Activa un turbo de velocidad musical por un periodo de tiempo muy corto. Que deja una estela que aumenta la velocidad de cualquier piloto que la toque. Bueno, esta, por lo que veo, está bloqueada. Ahí tengo como que el candadito, ¿no? Y está en gris. Pero después tenemos estas otras cuatro. Que sí, aparentemente, en este momento las tengo. Dice Acelerón Pod 1. Aceleras hacia adelante a una distancia superior a la media. Después tenemos Disparo Pod 1. Lanzas un proyectil no guiado hacia adelante a una velocidad rápida que rebotan las paredes y aturde al primer rival contra el que impacte. Después de habilidad común. Esta es Bomba Pod 1. Lanza una bomba pequeña hacia adelante a una distancia corta. La bomba explota al impactar y aturde a todos los rivales en la zona. Y después tenemos Escudo Pod 1. Que dice Activa un escudo durante un periodo de tiempo corto que te protege de un golpe. En esta estrellita arranca todo en Pod 1. Pero si pasamos a conseguir una segunda estrella. Que para eso preciso de esta fichita celeste. 20. Dice para subir estrellas. Y acá como que van cambiando el Pod de cada una de estas habilidades, ¿no? Igual no todas aumentan. Algunas se quedan en Pod 1. Acá estoy en 4 estrellas. Y estas últimas dos siguen siendo en Pod 1. Y por último está el botón Rango acá arriba. Pero yo lo tengo en gris. Está deshabilitado. Seguramente se active cuando empecemos a jugar, ¿no? Bueno. Y si volvemos para atrás tenemos también a Donald. Y acá bloqueado. ¡Ay! No me lo muestra. ¡Qué malos! Acá está Goofy. Bueno. Les muestro a Donald que sí lo tengo. En este paquete fundador venía el piloto Mickey, el piloto Donald y un piloto elección. Que les voy a mostrar cuál elegí. Ya van a ver. Bueno. Acá lo mismo. Con Donald podríamos entrar a editar piloto. Y también podemos ver todas las cosas que tiene, ¿no? Seguramente vamos a verlo cuando... No sé. Cuando juegue por primera vez con alguno de ellos. Ahora les hice todo el resumen de Mickey. Después en otro episodio jugamos con Donald. Y les cuento todo el contenido que tiene Donald, ¿no? Bueno. Y después además tenemos otras historias. Otras colecciones. Tenemos de la Bella y la Bestia dos personajes. Bueno. Acá está. Ya lo pueden ver. El personaje que elegí extra como regalo que viene incluido en el paquete fundador que yo elegí. Elegí a Bestia porque me gusta mucho Bestia. Y ahí está. Esos son los tres pilotos que tengo desbloqueados hasta el momento. Pero también acá existe Bella. Que, bueno, está bloqueada. Y acá tenemos el equipo. Esto está bueno porque, bueno, son todos personajes también de esta historia, ¿no? Que ya sabemos que se lo podemos agregar después a los pilotos. ¿Qué más? Tenemos piratas del Caribe. Jack Sparrow y Elizabeth Swann. Después tenemos Hércules. Tenemos al mismísimo Hércules y a Meg. ¿Qué más? Tenemos el libro de la selva. Está Mowley y está Balú. Les digo que estuve a punto de elegir a Balú. Estaba entre Balú y Bestia. Y, bueno, me decidí por Bestia. ¿Y qué más? Tenemos la historia de Mulan. Tenemos a Shang y a Mulan. Bueno, ¿qué más? Después tenemos a Monster Inc. Uh, cuatro personajes ahí acá. Tenemos a Celia Mai, Mike Wazowski, Zully y Randall. Y después, uh, la colección de Walt Disney World. Tenemos a Figment. Bueno, uno de los motivos principales por el que quería arrancar a jugar este juego ahora, antes de que cambie la temporada, es porque tengo entendido que hay un evento especial para conseguir a Figment. Pero yo todavía tengo bloqueadas la parte de eventos hasta que no avance un poquito con el juego principal, ¿no? Así que por eso quería arrancar. Bueno, Figment es, dice, apareció por primera vez en Journey to the Imagination. Es una atracción del parque Epcot. Y después, ¿qué tenemos por acá? Está mi nombre, Laura Nanube, como que es mi perfil, ¿no? Acá están los pilotos que tengo desbloqueados, los logros que he conseguido. Que incluso tengo algunos, no sé ni por qué. Tengo estos tres. Y en estadísticas casi no hay información todavía porque no he jugado. Por acá arriba tenemos más botones. Para esto preciso el modo competitivo, agregar amigos, todas esas cosas. Estos son todo distinto tipo de monedas. Todavía no sé cuáles son, qué, ni para qué se usan. Acá tengo 4000 de esta azul con la S. que también vino como regalo del paquete fundador. Y por acá está la tienda que podemos conseguir fragmentos. Miren, para conseguir este fragmento, por ejemplo, nos pide esta moneda amarilla. Yo en este momento tengo cero. Después acá dice, traje de piloto. Ah, miren. En la tienda puedo comprar este traje de bestia. Que me cuesta 2500 de esta primer moneda más clarita, más celestita. Que tampoco sé qué es. Después acá, por ejemplo, esto sí podría comprarlo porque cuesta 1000 de esta moneda azul que sí tengo. Que dice, paquete de piezas de cart de bestia. Después, ¿qué más? Acá tenemos cajas. Dice, caja de temporada de monstruos. Después, caja de multijugador que cuesta 300. Caja universal cuesta 10.000. Bueno, vamos a arrancar a jugar. Ya está. Circuito de inicio. Tengo que avanzar en esto. Ya tengo ahí a Miki. Vamos a arrancar con él. Tengo que avanzar en esto. 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 Gracias por ver el video.